En Buenavista, Tomatlán, Michoacán, el ejército mexicano ya detuvo a 34 personas de los famosos grupos de autodefensa porque traían armas exclusivas para el ejército y la Armada de México y porque además los ligan con el cartel de Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál debe de ser la estrategia del gobierno federal para estos grupos de autodefensa? Ya que hay 70 puntos en los cuales estos grupos de autodefensa han surgido ante la falta de autoridad en esos lugares, ya que ellos dicen que son extorsionados, secuestrados, robados, asesinados y no hay autoridad que los defienda. Me parece que la estrategia debe de ser que haya Estado, que haya autoridad en esos lugares para que se recupere la confianza de la población y no tengan la necesidad de defenderse por ellos mismos y de solicitar a grupos criminales o grupos guerrilleros su ayuda en armas y que seguramente van a seguir los fines que estos grupos les impongan. La solución está en que haya autoridad y Estado en esos lugares. Gracias.